El día vamos a comentarla. Cuba incorpora nuevas capacidades de generación con tecnologías flotantes. La llegada de la central contratada es parte de la estrategia del país para revertir de forma progresiva el déficit en capacidades en la generación base. Forma parte de un contrato de servicio de suministro de energía eléctrica con una de las empresas, la compañía turca Caraden y Horting. La central flotante tiene 110 megawatts de potencia instalada. Hay motores de 18,4 megawatts que están instalados en el barco, porque es un barco autorecursado. Tras la entrada en la bahía de la Habana, la central flotante cumplirá un programa de alistamiento previo a la sincronización. Una vez que la central arribe ya al muelle definitivamente, que es el muelle de Astical, hay un proceso de anclaje y fijación de la central flotante al muelle y posteriormente se hará la conexión con la línea de transmisión que lo va a enlazar con el Sistema Eléctrico Nacional y se va a empezar un proceso de prueba de los motores y los generadores de la central flotante para, una vez que concluyan este proceso de prueba, paulatinamente ir incrementando la capacidad de generación de la central flotante hasta alcanzar los seis motores que tiene instalados en el barco y poder entregar toda su potencia al Sistema Eléctrico Nacional. Especialistas resaltan las ventajas de este tipo de generación de electricidad, entre ellas el corto tiempo que separa la negociación con los propietarios del equipo y la entrada en servicio. Esta potencia se entrega al Sistema Eléctrico, no particularmente a una región del país. El sistema cubano es un sistema interconectado a nivel nacional y toda la generación que se incorpore al Sistema Eléctrico beneficia a todo el país. O sea, se incrementa la capacidad de generación del país y por tanto disminuyen paulatinamente las afectaciones al servicio eléctrico en función de la capacidad que se pueda incrementar de potencia en el Sistema Eléctrico. Brigadas de la Unión Eléctrica en tiempo récord ejecutaron la línea de interconexión de más de 400 metros y la infraestructura que conectará a las nuevas capacidades de generación con el Sistema Eléctrico Nacional. La subestación de Melones, que evidentemente está ubicada en el lazo de La Habana, o sea, constituye un nodo importante de las cargas en La Habana, se cobra mucha mayor importancia porque a partir de que ya tenía un nivel de generación incorporada a la patada de la regeneración móvil que está en talla piedra, hoy se le incorpora un nivel mayor de generación, por tanto cobra mayor importancia en su operatividad y en su complejidad de operación. La generación móvil con sus centrales en Mariel y en La Habana, una vez que sincronice la séptima unidad, entregará al sistema más de 400 megawatts. En el año 2023, esta modalidad alcanzará entre el 18 y el 20% de las capacidades de generación instaladas en el sistema eléctrico. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Qué buena noticia? Y vino acompañada de alguien, José Miguel Solís ponía desde Matanza un post que decía y el sábado debe estar arrancando la guiteras después de 12 días de mantenimiento, así que va mejorando la situación de generación eléctrica. Buenas noticias para despertar hoy en vísperas de otro aniversario de la capital cubana, el 503. Siga ahora con nosotros porque ya vamos a entrar en el tema. Les recuerdo que hablamos de agroecología, de soberanía alimentaria y de cooperativismo. Acompáñenos. Cuba es pionera en la apuesta por la agricultura ecológica. En varios territorios se aplican técnicas para restablecer la fertilidad de los suelos y el equilibrio biológico. Es por ello que la mayor de las antillas es referente en este campo. Mujeres y hombres de diferentes latitudes se reúnen para abogar por el cuidado al medio ambiente y la producción de alimentos de forma sana y sostenible. Para nosotros es muy importante estos encuentros porque va a solidificar el movimiento de la agroecología y la soberanía alimentaria a nivel global. El asunto es ver la problemática de la cadena alimentaria como un asunto global y el derecho a la alimentación como un derecho humano. A los participantes del VIII Encuentro Internacional de Agroecología los une el amor a la naturaleza y también la solidaridad. Hasta el 19 de noviembre próximo se expondrán las experiencias de diversos países acerca de la agroecología y otras temáticas afines. Un encuentro que propiciará la integración de las asociaciones que involucran a familias campesinas a favor de políticas públicas con ventajas para la salud y los recursos naturales. Eveli Xetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, yo creo que no hay que explicar mucho el término agroecología, agricultura y ecología juntos. Esa es una fórmula muy simple, pero ¿por qué ustedes están tan contentos? ¿Por qué? Siento como una mirada de mucha satisfacción cuando se juntan y se reúnen. Dijo Eveli Xetamile que somos pioneros en la agroecología, pero no estamos tan adelante como debemos. Porque de estos temas, yo digo, hablamos poco, por lo menos discutimos poco. Usted que es la anfitriona, le doy la palabra para comenzar. Primero le ratificamos las buenas tardes a todos los televidentes y quisiera primero iniciar con un reconocimiento a todos nuestros campesinas y campesinas que día a día con mucho esfuerzo y mucha creatividad hacen producir la tierra y producen esos alimentos tan necesarios para satisfacer, para llegar a esa soberanía alimentaria. Y a todos los que integran esta familia agroecológica anapista que por estos, en este año estamos celebrando el 25 aniversario de la llegada de la metodología de campesino a campesino a Cuba. ¿Qué es eso? Esta metodología fue una metodología que se utilizó para promover la agroecología en Cuba que se fundamenta en un intercambio de comunicación entre campesinas y campesinos donde hay un protagonismo campesino, pero que participan otras personas, científicos, investigadores, académicos, organismos, demás que sumamos en el caso de Cuba y que entre todos contribuimos a promover las prácticas agroecológicas. Y llegó aquí en el año 1997. Pero yo diría que la agroecología, esa palabra nueva que ya nos es muy familiar, por lo menos a los anapistas, pero que en aquel momento ya nuestros campesinos hacían agroecología porque la agroecología se fundamenta en la agricultura tradicional. Y cuando hablamos del uso de la materia orgánica, de las excretas animales, que son prácticas hoy que hemos rescatado, nuestras generaciones antecesoras utilizaban estas prácticas, la asociación de cultivo, la atracción animal. Lo que pasa es que aplicaban estas prácticas, pero no conocían esa terminología. Esta metodología contribuyó a generalizar muchas de estas prácticas, vinculamos la ciencia, porque entonces fuimos, la agroecología se fundamenta en lo tradicional, pero con un enfoque actualizado. Y entonces los centros científicos han ido trabajando. Y hay resultados de la ciencia que hoy se aplican en las fincas campesinas, o sea, con esa vinculación con la ciencia, y hemos logrado resultados. Este movimiento se inició un poco en la ANA, pero venían otras organizaciones que venían trabajando la agroecología, las universidades, las otras asociaciones, la Academia de Ciencia, todo. Y entonces nosotros en la ANA lo que tratamos fue de agrupar, de unirnos. Yo siempre digo que los cubanos ni restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Y entonces este movimiento fue creciendo. Inició con un proyecto precisamente en la provincia de Villa Clara en el año 97, pero después se fue, creó un ambiente tan positivo en un momento de tantas carencias de insumos. Eso iba a decir, ¿a la agroecología nos hizo volver la carencia, las dificultades económicas, o era un camino intencionadamente estimulado? A ver, yo diría que las carencias nos ayudaron a impulsar la agroecología. Pero la agroecología no solo se hace en Cuba por carencia, la agroecología se hace en el mundo, países que no tienen... Por conciencia. Es un problema de conciencia. Las razones por la agroecología, entre muchas, la salud, la necesidad de producir alimentos sanos, de alta calidad, hoy la incidencia de muchas enfermedades, el cáncer que tanto nos afecta, está muy relacionado con el consumo de alimentos contaminados con productos químicos. Entonces la salud, la protección, la necesidad de la protección de los recursos naturales, nuestros suelos se han ido deteriorando, degradando. Los bosques se habían ido también disminuyendo la tasa de bosques, que como conocemos los árboles son el pulmón del planeta. Entonces la necesidad de proteger esos recursos naturales también nos contribuyó a impulsar la agroecología. Los sistemas agroecológicos también son más resilientes, o sea, manifiestan más capacidad. La agroecología resisten más los efectos de los fenómenos climatológicos adversos, pero también se recuperan de una manera más rápida. Y otra de las cosas que tiene la agroecología es que los sistemas agroecológicos disminuyen la dependencia exterior. Entonces para una isla caribeña bloqueada y que además muy expuesta a estos fenómenos climatológicos, la agroecología creo que ha sido el camino. Iniciamos unos cuantos, pero se ha ido generalizando, sumando. ¿Qué por ciento, por ejemplo? ¿No tienen ustedes una cuantificación? Sí, hoy nosotros iniciamos con muy pocas fincas y hoy nuestro movimiento ya tiene 184.190 fincas, que vienen siendo alrededor del 80 al 85 por ciento del total de fincas del sector cooperativo campesino. Y dentro de ellas categorizadas unas iniciando el camino agroecológico, otras en transformación agroecológica y 1.537 que son fincas agroecológicas, que son todo un sistema agroecológico donde se aprovechan todos los recursos del sistema y sin el uso de ningún tipo de producto químico. Yo creo que entonces esto hemos avanzado. ¿Qué papel juega la ANAP en eso? La ANAP fue la que esa metodología entró por la ANAP, organizamos con otras instituciones, pero creo que el gran mérito de la ANAP estuvo en que no se crea una nueva estructura para usar la metodología, sino que a través de la propia estructura de la ANAP promovemos la agroecología, se le aportan nuevos actores a la metodología y eso nos ha permitido avanzar. Por eso somos un referente para otras organizaciones campesinas del mundo con la cual también hemos compartido y muchas están utilizando esta metodología. La metodología no es cubana. Tengo que ser justa y decirlo, llega aquí proveniente de Nicaragua. Lo que pasa es que en Cuba, por un conjunto de factores, permitió avanzar muy rápido. Dentro de esos factores, primero la tenencia de la tierra, el nivel escolar del campesinado cubano, todo el proceso de capacitación que desarrollamos, la propia estructura, porque utilizamos la cooperativa, la organización de base. ¿Por qué cooperativa? ¿Solo los campesinos en cooperativa se han afiliado a la agroecología? O sea, el campesino individual no... Sí, como no. Todos los campesinos, cuando nosotros hablamos de cooperativa, tenemos dos modalidades de cooperativa. La cooperativa de producción agropecuaria y la de créditos y servicios, que es la que agrupa a aquellos campesinos que mantienen la propiedad de la tierra, pero que están socializados a través de la cooperativa. Y entonces, el espacio de la cooperativa ha sido idóneo para promover estas prácticas agroecológicas, porque la cooperativa hace una asamblea general de asociados todos los meses. Y en ese espacio se utiliza para testimonios de campesinos, se utiliza para identificar las principales prácticas agroecológicas, para reconocer, porque también es un proceso necesario reconocer, para motivar a los campesinos a que sigan haciendo estas prácticas agroecológicas. O sea, que es todo un proceso que nos ha permitido muchísimo avanzar. ¿De los cubanos, quiénes están en el evento? ¿Los que más resultados tienen? Ha habido un proceso de selección. Quisiéramos traerlos a todos, pero no podemos. Entonces, antecede al evento un proceso de eventos de agroecología a nivel de base, o sea, a nivel de organización de base en la cooperativa. Se seleccionan los mejores trabajos, después se hace un evento municipal, posteriormente con los mejores trabajos se hace un evento provincial, y se seleccionan los mejores trabajos para venir a este evento. Porque hay que presentar trabajo. Sí. Tiene carácter científico. Sí, sí, son trabajos resultado de la experimentación campesina, pero nuestros campesinos son grandes científicos. Bueno, pues yo creo que sí. Vamos a Santiago de Cuba. Hay un reportaje sobre el trabajo de la agroecología en esa provincia. Vamos a ver qué cuenta. En la provincia de Santiago de Cuba, el extensionismo, la innovación y la ciencia son palabras aliadas del productor Alexis Castillo Nieves. Para este criador y productor de la finca El Palmar, fomentar los cultivos varios y la crianza de animales aportadores de carne contribuye a la producción de alimentos para la población. Cuenta con 60 reproductoras porcinos, 30 puercas gestantes, 107 reproductoras de conejos, 1.000 codonices, 27 novillas y 15 vacas. En las más de 60 caballerías que posee la finca se cultivan y procesan plantas proteicas para consumo animal, de ahí la vitalidad de cada una de las especies. Yuca, quingra, caña, titonia, morela, para los porcinos. Tenemos sembrados boniatos para los conejos. En medio de las dificultades, por falta de recursos, los trabajadores de la base productiva mantienen el compromiso de abastecer los mercados del territorio y cabecera provincial, cumplir con la entrega de leche a la industria láctea, además de contribuir a la autonomía y diversificación de producciones. Bueno, aporta huevos de codonices para el Consejo Popular y para el hospital y para el ciclo infantil y la carne del Consejo Popular, carne de porcina. Y tenemos vaca de leche también, se aporta 10, 12 kilos de queso diario. El aporte que da el productor santiaguero Alexis Castillo Nieves, desde la soberanía alimentaria a un municipio proactivo y emprendedor, es una forma de fracturar el bloqueo y eliminar la dependencia de las importaciones. Desde Santiago de Cuba, Joanny Suárez y Dailin Herrera-Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hermoso, así está la finca de Cordero. La suya es en Artemisa, ¿no? ¿En qué parte? En el mismo municipio de Artemisa, en la Comunidad de La Rotunda. Sí, que produce también... Estas fincas agroecológicas tienen diversidad, ¿no?, de producción. No es solo agrícola, sino también carne, huevos, etc. ¿Usted desarrolla en eso? Sí, ¿qué pasa? Que ese es el objetivo fundamental de una finca agroecológica. ¿Cuál es? De las 1.537 fincas agroecológicas de certificación nacional, la nuestra se encuentra, teniendo en cuenta que tenemos 29 subprogramas, incluso la granja urbana, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un grupo de elementos o de prácticas agroecológicas que desaprogramos la finca. Nosotros, como promotor en la cooperativa, nosotros empezamos en esa finca con una finca que no tenía un suelo idóneo y empezamos a hacer un trabajo de mejoramiento y conservación de suelo, que es lo fundamental de una finca para poder tener un cultivo con buenas, con óptimas condiciones. Y empezamos a realizar lo que es microorganismos eficientes y compost y humos de lombriz, es decir, una lombricultura para mejorar los suelos y realizar este tipo de trabajo de conservación. A partir de ahí, nosotros empezamos a hacer un intercalamiento de cultivo y sembrar 66 especies de frutales. Tenemos aves, tenemos peces, tenemos camarón, tenemos icotea. ¿En la finca suya? Sí, en nuestra finca. ¿Usted es una CSS? Una CSS, campesino a la CSS Rigoberto Cocho, municipio de Temís. Es decir, que es una diversidad de cultivo y de animales que tenemos en la finca, con el objetivo de resolver el problema de los trabajadores, de la familia y de la población como tal. También nosotros ahí, en este trabajo, hemos insistido mucho en lo que es la rotación de cultivo y el intercalamiento, porque nosotros sembramos frutales, pero también intercalamos con piña, intercalamos con yuca, con ají, con calabaza, con maíz. Es decir, ponemos diferentes cultivos con el objetivo también de abastecer y en poca área coger o tener mayores producciones en diferentes cultivos. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros al realizar este trabajo, nosotros empezamos hace dos años este trabajo y hay más de 150 campesinos que ya están trabajando con los productos que nosotros elaboramos en la finca. Es decir, que Temisa ya los... ¿Cómo con los productos? Sí, porque ¿qué pasa? Nosotros elaboramos medios biológicos, que son microorganismos eficientes y estos productos biológicos... El compost... El compost y el lisbiado, el humo lumbril, nosotros los generalizamos los demás campesinos. Este es el objetivo fundamental del movimiento campesino en campesino. Es decir, que transmitir las experiencias que nosotros hacemos a otra finca con el objetivo que ellos obtengan también resultados sanos y ecológicos. ¿Qué pasa? Que también la lombricultura nos ha dado muy buenos resultados. La lombricultura, el objetivo fundamental es obtener humos de lombric, que es uno de los mejores abonos que existe, principalmente por la cantidad de nitrógeno que tiene. Y de esta forma ya en la cooperativa hay nueve lombriculturas que tienen los campesinos, productos de nuestra finca por el asesoramiento, el acompañamiento que hemos tenido. Porque también nosotros todos los meses hacemos un taller agroecológico donde invitamos a todos los campesinos a la finca. porque nosotros tenemos un concepto. Los guajiros a veces dicen o nosotros los campesinos decimos que la vista se fe y a veces si no lo ven o lo creen. Entonces ellos a medida que han ido a la finca, han conversado, han visto los resultados, entonces lo están haciendo en su finca. Y han visto los resultados en su propia finca de lo que se hace. También nosotros decimos que generalmente estas cosas hay que crearles a la misma finca, tratar de buscar los mismos recursos de la misma finca. Por ejemplo, estos productos nosotros los hacemos con todo relacionado a la misma finca. Entonces, por el objetivo de no traer bacterias ni plagas de otra finca. Nosotros no utilizamos productos químicos, no utilizamos fertilizantes químicos, nunca hemos utilizado solamente productos biológicos. ¿Y las plagas no prosperan en la agroecología? No prosperan porque nos las dejamos. Nosotros hacemos alrededor de tres años que ahí no se usa ningún producto químico. Al estar protegida con productos biológicos y es una rotación que se hace, una fumigación constante, es como si se ahuyentaran las plantas del área. Entonces se crea un hábitat biológico totalmente y entonces habita incluso diferentes tipos de aves, el cinzonte, el tomeguín, el tocororo que han regresado a la finca y usted ve un hábitat incluso de los aves, de los pájaros, que realmente es bonito. ¿Usted es ingeniero? Yo soy licenciado en Derecho pero soy técnico medio en agronomía. Ah, ya. ¿Pero cómo fue que el abogado se fue al campo? No, es contrario. Nosotros cuando nos grabamos, nos grabamos técnico medio en agronomía. Después estudiamos la licenciatura y bueno, el mes que viene debo defender la tesis de la maestría en agroecología. La idea, teniendo en cuenta toda esta práctica, nosotros prácticamente lo que hemos hecho es investigar cómo nosotros podemos desarrollar nuestra finca con estos medios biológicos. Por eso creamos tres círculos de interés, dos en secundaria básica y uno en primaria, donde nosotros le damos práctica a estos estudiantes. Hemos logrado muchos resultados. El día 17 ya se nos graduó una estudiante ingeniero agronomía que soy el tutor de su tesis e incluso tenemos tres estudiantes más, uno en primero, en tercer y en cuarto año de la universidad, donde también vinculamos la ciencia con la técnica porque todos lo hemos experimentado, pero con el ánimo de que estos estudiantes transmitan en la universidad estas experiencias. Y es por eso que hemos convertido nuestra finca en una finca escuela, en coordinación con la universidad, para tener estos resultados. Usted sabe que si los que están mirando ahora el programa ven los animales tan gordos y hermosos, las producciones como están y por qué los precios, etcétera. Yo no voy a entrar en eso porque ahí todo el mundo dice no son los campesinos los que ponen los precios. No quiero entrar en ese tema. Pero ¿usted cree que con agroecología podrá el país dar el salto que hace falta para que bajen los precios, para que haya más disponibilidad de productos del agro, etcétera, en la mesa del cubano? Yo creo que sí, principalmente porque nosotros los cubanos nos gusta comer sano, nos gusta comer bien y realmente a veces nosotros los cubanos no sabemos que comemos cualquier cosa que no sabemos lo que tiene. Y hoy nosotros hacemos ferias agroecológicas que realmente son muy buenas y estos precios podemos bajarlos. Fíjese, yo le puedo asegurar que los campesinos de Artemisa no están de acuerdo en que le suban los precios. Al contrario, lo que están de acuerdo es que le bajen los insumos y que los precios los bajen. Ellos no quieren que le suban los precios porque encarece el precio. Porque los insumos altos obligan al precio. Obliga a subir el precio. Entonces la idea fundamental del campesino de Artemisa y de Cuba no es que le suba el precio, es que le bajen los insumos. Pero realmente con la agroecología sí podemos tener muchos resultados, de hecho lo estamos obteniendo. Hoy los principales productores de la cooperativa y del municipio, los que más producen, todos aplican la agroecología. Es decir, que todos aplican los medios biológicos, no solamente los monombriles, los microorganismos, sino también los inferiores biológicos. Me sorprendió que usted hablaba de que la tierra estaba dañada, erosionada. Tengo entendido que las mejores tierras de Cuba están acá. Lo mismo en Artemisa, pero sobre todo en Artemisa y en Mayabeque, que son las tierras mejores de Cuba. Hacia el oriente no quiera mirar. Usted sabe cómo se han degradado los suelos. ¿Esto realmente? ¿Usted se encontró una tierra así? ¿Usted heredó esa tierra? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué proceso sufrió y cómo lo resolvió con la agroecología? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros entramos en la finca, era una tierra, era una tierra montañosa, pero solamente mucha roca. ¿Usted no es campesino de origen? No. ¿Se hizo campesino? Hace alrededor de 12 años. Entonces, el suelo era muy malo y como le he explicado anteriormente, tuve que subsolar el suelo, sacar muchas piedras. Con estas piedras hicimos la lombricultura e hicimos los espejos de agua. Por eso tenemos cuatro espejos de agua con más de 50.000 tilapias para la alimentación y esto lo conllevó a mejorar el suelo, incorporando entonces ya la materia orgánica, el compost, aumentamos la capa vegetal del suelo para que los cultivos se desarrollan bien. Es una cosa muy interesante esto de los microorganismos eficientes y el lisiviado y el humo lumbrí, porque la característica fundamental es mantener los equilibrios de los nutrientes en el suelo. Y cuando uno hace eso, el pH que necesita la planta de 5 o 6 aproximadamente, generalmente un pH óptimo, la planta se desarrolla bien y la producción es mejor. Los campesinos, al ver esta experiencia, la han ido realizando en su finca y realmente le han dado muchos resultados y lo hemos ya realizado en todas las cooperativas de TVC. Definitivamente cree que la ciencia y la técnica pueden ayudarnos a dar el salto. De hecho nos está ayudando porque ya se vienen los resultados, no solamente en la producción de los campesinos, sino en la incorporación de los estudiantes de secundaria básica, la universidad, que en el territorio es muy fuerte y está muy vinculada a la universidad, incluso con la facultad, como actividades complementarias lo estamos haciendo con la facultad Fidel Labrador de Temicia, con la secundaria Manuel Verdez, estamos haciendo esta actividad complementaria y los estudiantes están participando y le muestra interés y lo están viviendo en la práctica. ¿Y los hijos van por la ruta? También estamos vinculados, es una característica fundamental de esta finca, que se me olvidó decir, la finca oroecológica lo fundamental es la familia, es la familia, ahí está mi papá con 80 años, mi hermano, mis hijos, mi esposa, es decir que estamos vinculados a la finca que es el objetivo fundamental de esto. Bueno, gracias Cordero por lo que nos cuenta, por la experiencia y por transmitirla, que ojalá esto se convierta en la generalidad. Este miércoles en la Mesa Redonda, nuestras próximas elecciones. El doctor José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional y dos delegados habaneros, comparten la Mesa Redonda que este miércoles desde las 7 pasado meridiano, transmitirán Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en Facebook, YouTube y otras plataformas de la Mesa Redonda, Cubadebate y el sitio de la presidencia. Esta noche, antes de la novela, 8% de los votos de los votos que son cubanos en los Estados Unidos identifica a los republicanos. Es un gran número. Es grande. Ahora, cuando comparas eso a todo el resto de la población que son hispanos y no cubanos, dos terres de ellos es democráticos. 65% de la población de latinos que son no cubanos son democráticos. Think de eso en comparación con tu grupo. Esto es un problema. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y PICTA, así como nuestra página de Facebook, retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Bueno, Cuba es pionera y Cuba empuja y Cuba ahora es la anfitriona de este encuentro, octavo encuentro de agroecólogos, se puede decir, cuál es la verdad de la suerte de la agroecología en América Latina Georgina, bueno, por tu responsabilidad, digo, a nivel latinoamericano, porque tengo que preguntar también tu país tiene una experiencia vasta en eso, ¿no? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo soy de Bolivia, soy orgullosamente boliviana y en una mirada general de la agroecología en Latinoamérica me parece que tenemos dos aspectos muy importantes. Primero, Latinoamérica es la cuna de pensadores y pensadoras y tenemos aquí en la mesa, por ejemplo, dos personas, Adelén y Mario, que desde los diferentes espacios que trabajan son pensadores y pensadoras de la agroecología, pero también, si me permite el término, son hacedores y hacedoras de la agroecología, ¿no? En esa interacción de la reflexión y de la acción que promueve la agroecología. Y Latinoamérica es una cuna muy importante, como decía Adelén, desde las naciones indígenas, las comunidades campesinas, históricamente y en siglos recientes también las comunidades afrodescendientes. Entonces, es un atributo fundamental de nuestra región. Y otro atributo del contexto en el que estamos son los diferentes desafíos que enfrentamos de una agricultura que se promueve de forma generalizada, que es muy degradadora del contexto ecológico y social, como es la agricultura convencional, con la agricultura industrial. Es un desafío generalizado en toda la región que parte desde una idea de que solo hay una forma de producir, una sola forma de alimentarnos, con un discurso que viene que es una agricultura de monocultivo, de altos insumos, que son contaminantes, pero que además genera un movimiento económico monetario que generan deterioro y a partir de allí dependencias para poder adquirir, para tener que adquirir desde esta lógica este tipo de insumos y seguir un ciclo económico de dependencia. Y que son trampas del deterioro, trampas también de la pobreza, tenemos que decir, porque en este tipo de forma de visualizar la agricultura y alimentación, que depende de artefactos, no del conocimiento, como nos mencionaba Mario, por ejemplo, no de esa capacidad organizativa y productiva de la familia, de las comunidades, pues lo que se hace es generar una dependencia profunda y el deterioro es una trampa para continuar con estas dependencias. Deterioro ecológico, deterioro social y dependencias en esos sistemas van de la misma mano. Entonces, ¿qué hace la agroecología? Rompe esas dependencias. A partir de una restauración del suelo, de mirar el suelo como un organismo vivo y a partir de allí generar salud. Hablamos mucho en la agroecología de los ciclos de salud, de salud del suelo, salud de la planta, salud de las personas, salud de las comunidades, no solo a nivel físico, sino también a nivel de los intangibles, de los sentidos de comunidad, del sentido de pertenencia. Entonces, estamos hablando con la agroecología de todo una transformación del sistema alimentario y todo lo que conlleva. Ahora, esto no se da en un contexto ideal, afrontamos muchos desafíos y uno de los desafíos es esta invisibilización de la agroecología. Si pudiéramos en nuestros países de Latinoamérica generar estadísticas, estadísticas reales, que no sean solo de agricultura orgánica de exportación, eso no es agroecología. Agroecología es la agricultura biodiversa, es campesina, es de movilización, fortalecimiento social. Si lográramos incluir estadísticas en nuestros países para visualizar esa agroecología campesina de naciones indígenas, afrodescendientes, podríamos reconocer que la agroecología nos está alimentando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo era? Que nos está ayudando a prevenir pandemias, que está contribuyendo a la adaptación y mitigación del cambio climático, que está generando empleo. Entonces, estamos hablando de una agricultura que tiene una capacidad que no tienen las otras agriculturas, como por ejemplo la convencional. Tiene una capacidad restauradora de todo el contexto ecológico y social, pero además una capacidad productiva. Las experiencias campesinas nos demuestran que manejando sistemas de forma biodiversa, respetando esos procesos, podemos producir dos, tres, cinco veces más que sistemas convencionales, con una eficiencia energética, una eficiencia en el uso de la tierra, una capacidad productiva que no solo resuelve los problemas de ahora, sino también los problemas del futuro. Por eso la agroecología es la agricultura del presente y del futuro, y esa es la agroecología de la agricultura. Pero es del pasado también. Y por eso es fortalecedora, porque pensemos en esa línea del tiempo de la agricultura. Hemos comenzado como una humanidad en la agricultura hace 10.000 años, y se han ido generando conocimientos que se han revalidado, se han fortalecido a través de generaciones, generaciones por miles de años. Luego viene un tipo de agricultura que se llama de Revolución Verde, que no depende ya de los conocimientos y de lo que hemos aprendido a gestionar con nuestro entorno, sino viene una agricultura en esa lógica económica monetaria de vendernos maquinaria, semillas, fertilizantes sintéticos, diferentes tipos de plaguicidas. Ahora con toda la onda de la agricultura digital, siempre se va reinventando en artefactos para venderlos, que es muy reciente, desde los años 60. Entonces se trata de una agricultura que depende de artefactos que le cuestan al planeta, energía, agua, bosques, y por eso es insustentable. Creo que es importante dar algunos datos, ¿y por qué? Es insustentable a nivel de una transnacionalización, pero es sustentable a nivel de la agroecología entonces. La agroecología es sustentable en todas las escalas. Yo puedo decir, y quisiera decir que soy una absoluta convencida de la agroecología, porque lo veo y lo vivo con campesinos y campesinas en mi país y en diferentes regiones. Entonces, conozco sistemas de producción agroecológica desde 21 metros cuadrados, subiendo a 400 metros cuadrados, 900 metros cuadrados, hasta 60 hectáreas, 600 hectáreas. Entonces, el tema de la escala espacial no es un problema para la agroecología, pero la agroecología se adapta a aquellos y aquellas que tienen muy poco, que es fundamental en este contexto agrario en el que se difunde y se apoya una agricultura de escala, de uniformidad, que degrada, que es responsable de casi el 50% de la deforestación a nivel global, que usa más del 60% del agua dulce en sistemas de riego, que utiliza el 80% de la tierra y produce 20% de alimentos que se consumen a nivel local. Entonces, estamos hablando de una agricultura altamente ineficiente, que en un contexto de cambio climático, de crisis alimentaria, de crisis energética, no es viable. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos sistemas restauradores y altamente productivos, y la agroecología tiene esos dos atributos. Y que además, que con el tiempo va simplificando los manejos, va generando empleo, posibilidades para las mujeres, entonces no podemos hablar de otra alternativa que nos agroecología. Y necesitan también voluntad política. Ahora, yo preguntaba, Georgina, ¿La realidad hoy en América Latina, y en particular, por ejemplo, en Bolivia, sí está progresando? ¿Se siente que hay una comprensión y un avance en los territorios donde hace falta? Sí. La agroecología, como decía, ha existido siempre, particularmente en Latinoamérica, pero ahora recibe un reconocimiento mucho mayor en diferentes espacios. A nivel normativo en los países, entidades financieras, cooperación internacional, organismos de las Naciones Unidas, porque la evidencia ya no se puede negar. Eso es algo muy positivo, pero surge un desafío que hay que reconocerlo. Y es que la agroecología tiene tanta evidencia de resolver aspectos climáticos, energéticos, alimentarios, que ahora se vuelve el foco de una oportunidad comercial. Claro. Y se vuelve, y ahora estamos en un desafío muy grande que se llama la cooptación de la agroecología. Es quitarle todo su sentido ecológico mismo, social y político. Y por eso ahora vemos, por ejemplo, monocultivos orgánicos, de élite. ¿No? La agroecología no puede ser monoproductora, no debe. No, porque la agroecología trabaja en la restauración de la vida y por lo tanto trabaja con sistemas biodiversos. Lo que veíamos en los videos, lo que nos comentaba Mario, hay esta integración, 60 especies. Conozco experiencias que tienen 120 especies, vegetales, árboles, animales. Es volver a trabajar con la integralidad y por eso es una agricultura y un sistema alimentario, una gestión del territorio tan importante. Yo sé que a Nils le va a gustar el lugar a donde vamos ahora. Vamos a Villa Clara, donde hizo sus estudios superiores, ¿no? Así es. En Marta Abreu. En la Universidad de Marta Abreu. Pero no vamos exactamente a la Universidad, pero sí a una experiencia de agroecología en Villa Clara. Gracias, Georgina. La diversificación y la calidad es lo que caracteriza la finca El Nípero, en la zona de Manzanares del municipio Placetas. Allí el campesino Jordanis Díaz se ha establecido como el mayor productor de semillas de granos en Villa Clara. La clave está en el trabajo diario, en ir pensando y buscando las etapas de siembra, las mejores semillas, las de mayor vendimiento. De no faltarle ningún eslabón al cultivo para lograr tener buen rendimiento. A Jordanis también le han faltado los insumos tecnológicos, pero tras una etapa de dudas ha probado con éxito algunas formulaciones biológicas. El agromín que está haciendo, es un producto que está haciendo a prueba la universidad, a través del suero a la vaca, con miel de purga, en un proceso de fermentación al vacío. Y da muy buen efecto, se hizo como un fertilizante, pero causa sus efectos también ante el trí, que está dañando las producciones de frijoles. Y da muy buen volumen de crecimiento a las plantas. Este productor se dedica sobre todo a las semillas de frijoles, maíz y sorgo, donde ha tenido excelentes resultados. Este maíz es la empresa de semillas, que es una línea transgénica, que es el macho, para después hacer el cruce con la hembra y lograr la semilla resistente a la palomilla, con los nuevos experimentos que están haciendo a través del 6GB y con el programa vietnamita. Y el sorgo, es una línea de sorgo original del Instituto Nacional de Granos, que es para reproducir semillas, entregarse a la empresa de semillas y a través de otros productores, alcanzar un nivel alto de producción de sorgo con semillas de alta calidad. Pero el sorgo es un cultivo noble, que es resistente a la escasez de lluvia, se comporta bastante bien, con bajos niveles fertilizantes y de productos químicos. No quiere decir que no lleve nada, pero es una planta más rústica, más fuerte. ¿Qué rendimiento tú estás obteniendo aproximadamente? Estoy teniendo un rendimiento de 3 toneladas y algo por hectárea, porque es muy vendedor por área. Pero sus éxitos en la agricultura no han cegado a Jordanis y sin asignación estatal de pienso, ha seguido criando cerdos. Yo no he dejado de criar cerdos por mi cuenta, con mis producciones aquí, que utilizo aparte del maíz, la soya, el sorgo, utilizo también la yuca. En un proceso de yogur creamos nosotros los placeteños, que fue una idea placeteña de hace muchos años. Y hago así, así logro producir mis propios cerdos. La sistematicidad y el rigor en las labores agrícolas son la marca del estilo de trabajo de este guajiro placeteño, que es una garantía en eso de producir buenas semillas. Por eso es que el Instituto Nacional de Grano ha depositado confianza en mí, para yo reproducir las semillas originales y entregarlas básicas a la empresa, a la empresa de semillas provinciales, que son semillas de una calidad genética mayor, que brinda más resistencia ante las plagas, las enfermedades y un volumen más alto de producción. Desde Villaclara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ay, con tanta tierra ociosa que nos queda si se llenara de campos como ese de maíz y ese frijol, Dios mío, que producen allí. Tú estudiaste en la Universidad Marta Abreu y estuviste en contacto con experiencias de este tipo. Bueno, tú vienes en nombre de Vía Campesina, de la región para Estados Unidos, pero cuéntanos un poquito este movimiento ya a nivel global. Claro. Bueno, esta es la quinta vez que vengo para este evento de la ANAP. Y la verdad que a veces es inolvidable porque estas visitas al campo donde se miran los logros del campesinado cubano, su orgullo, sus aportes, pareciera que fueran embajadores del futuro, de un futuro donde tenemos planeta, donde tenemos vida. Y eso hace que es algo que tenemos, yo siento la responsabilidad de compartir esa experiencia con muchas más personas. Y hay, pues, en este evento, la oportunidad para muchísimas organizaciones, muchas personas de Estados Unidos y de muchos otros países, visitar a Cuba, conocer el campo, conversar con campesinos. Pero además, a través de la Vía Campesina existe una forma estructurada para que organizaciones agrarias del campo, del campesinado con tierra, del campesinado sin tierra, de trabajadores agrícolas y de pueblos indígenas, conocerse, aprender de sus luchas y comenzar a construir una propuesta diferente para toda la vida, para la civilización, de cómo podemos sobrevivir en este siglo XXI. Y la Vía Campesina inserta, entonces, en la historia humana con esa audacia. Grande batalla que ha hecho la Vía Campesina. Pues, en total, estamos hablando de 181 organizaciones populares en 83 países, y se estima que están involucradas 200 millones de personas en la Vía Campesina. Obviamente, algunos países están más fuertes que otros, pero entre todos los países, Cuba sigue siendo ahí una referencia principal, sobre todo en el tema de una transición a nivel nacional hacia un modelo agroecológico, y que objetivamente es mucho más productivo que el modelo convencional. Entonces, vemos aquí todo lo que quisiéramos ver en otros países, donde hay una reforma agraria, donde las mujeres están con acceso igual a la educación como los hombres, donde el tema de semilla y de agua se basa en derechos y no en el mercado. Entonces, para las personas que llegan de afuera, hay mucho para aprender. Y el Centro Integral Neceto Pérez de la ANAP ha sido y sigue siendo como un hogar para ese tipo de intercambio, para las organizaciones conocerse, conocer sus metodologías, sus ideales, sus esperanzas, para la gente de Puerto Rico poder hablar sobre su experiencia viviendo esta crisis de deuda, huracanes y la injusticia climática que están viviendo, el hecho de que siguen sin soberanía a esta altura del siglo XXI. Y eso es fundamentalmente importante para todos nuestros pueblos escuchar. Entonces, tenemos unas experiencias muy valerosas. Pero además, tú tienes experiencia en los lugares donde más pobre es el campesino. Por ejemplo, en Chiapas estuviste también en las zonas más atrasadas, pueden ser de Nicaragua o de Centroamérica en general. Es decir, tu experiencia, es decir, funciona la agroecología en las peores condiciones económicas también. Es que la agroecología no depende de grandes cantidades de capital. Es justamente para eso, claro. Sí, depende de conocimiento. Y la economía de conocimiento es donde vamos, ¿no? Entonces, es una producción que se base en lo que hay localmente y la forma, la cultura, la defensa de los derechos y propuestas emancipatorias. Entonces, les sale mucho mejor a una comunidad ir a través de la agroecología trabajando con el ritmo que les permite la naturaleza que emigrar. Y eso básicamente es la alternativa en Centroamérica. O logras un espacio de seguridad de los narcos, del crimen organizado, de las mismas secuelas del agronegocio que mencionaba Georgina, a través de una transición agroecológica. O la gente simplemente tiene que vaciarse del campo y se pierde ese territorio, se pierde ese espacio, se pierde incluso esa memoria. Y esa es la crisis que estamos viviendo. Está muy fuerte. Bueno, ustedes saben, en Estados Unidos y otros países que reciben migrantes, la posibilidad de que la sociedad se consume con el mismo odio, que se consume con la desconfianza y que se pierde su hilo. Y eso es lo que está pasando. Ahora que estuve visitando el pueblo donde crecí, y ya, Oakland, California. Oakland, sí. Bajo cada puente, ahora hay una pequeña ciudad de casas de campaña. De personas sin techo. Exactamente. En cada parque hay una ciudad de personas sin techo. De esas casas de campaña hay un montón de basura y están pasando frío. Una crueldad total hacia la gente pobre. Entonces, por eso es que vemos en esa delegación, más que el 65% tiene menos de 35 años de Estados Unidos. O sea, son los jóvenes que quieren una alternativa. No tienen acceso a la tierra, porque la tierra ya se ha ido monopolizando. El dueño más importante de la tierra en Estados Unidos es Bill Gates. O sea, hay un proceso del capital especulativo de acaparar. Bill Gates no solo es dueño de negocios de software informática, es también de la tierra. Sí, porque toda la inestabilidad económica hace que la tierra se convierta en un bien fundamental. Es lo más seguro. Porque al final es la fuente de toda la riqueza. Entonces, para una juventud que está viendo ese nivel de crisis civilizatoria, se da cuenta que solo con la tierra puede tener vida. Y vienen a Cuba y, no, es que yo tengo, toda esa tierra me la da el Estado para trabajar, para heredar, para aprovechar. Y es una cosa increíble que realmente el pueblo tiene acceso a la tierra. Entonces, la gente viene a aprender y quiere ensuciar las manos y está dándose cuenta que es la forma más real para construir relaciones humanas en una época tan enajenada en que vivimos, de la tecnología. Y están también reconstruyendo la relación con la tierra. Claro. Es decir, es útil para ustedes estar aquí. Ah, este evento... Además de sentimentalmente cercano como te es a ti, es útil para... El grupo que estuvo aquí en 2013, de ese grupo que estuvo en el evento, ya se puede contar varias escuelas campesinas de agroecología. Vamos un pasito para atrás. Se funda la Escuela Latinoamericana de Medicina. Un día como hoy. Ah, sí. 15 de noviembre del 99. Mira, de ahí se agarra la idea, mira, ese es un espacio de unidad latinoamericana. Claro. Es un espacio tan hermoso de reconciliación con la historia y todo. Entonces, a partir de ahí, la Vía Campesina propone el Instituto Agroecológico Latinoamericano. Y una negociación con el presidente Chávez se creó entonces el IALA Paulo Freire en Venezuela. Seguido fue el IALA María Cano en Colombia, el IALA Ishimuleo en Nicaragua, el IALA Guaraní en Paraguay, IALA Sembradores de Esperanza en Chile, que es solo para mujeres, y la Universidad Campesina en Argentina. Todos esos grupos vienen para acá en solo una semana. Areleno va a poder descansar mucho porque del 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre van a estar aquí en la Asamblea de la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la expresión latinoamericana de la Vía Campesina. Y otra vez en un insecto pérez. Decirte nada más que creo que es el más hermoso homenaje que se le puede dar a Fidel en el aniversario de su desaparición física porque consagró sus últimas energías a buscar alimento para los animales y las personas. Se me acaba el tiempo, pero quiero que me cuente, gracias, Nil, es tan bonito tenerte de nuevo en casa, porque también es tu casa. ¿El evento está empezando? Si el evento se inauguró ayer, y te decía que ya es el octavo encuentro que realizamos, que tiene la peculiaridad, ha tenido conferencias, ayer fueron dos conferencias, una del Ministro de la Agricultura. Hoy, estos tres días, hoy, martes, miércoles y jueves, lo más rico que tiene el evento es el intercambio, local que hacía referencia, Nil, de visitas a fincas de campesinos, fincas agroecológicas. Se van a visitar 54 fincas. En este caso, será la visita solo a las provincias Habana, Artemis y Mayabeque. En eventos anteriores, con condiciones diferentes, se ha visitado a otras provincias. El evento se desarrolla... Es lástima, no puede ir a Pinar del Río, por ejemplo, que está... En otras ocasiones hemos ido a todas las provincias. El evento se desarrolla en un contexto también diferente, porque llega un momento en que en Cuba se está desarrollando el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, se aprobó la Ley de Soberanía Alimentaria y también, como parte de lo que hablabas ahorita de la voluntad política, se ha trabajado una política de agroecología que en el primer trimestre del año debe quedar ya aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo creo que son cosas que hemos logrado. Ahí tenemos 119 delegados extranjeros de 16 países, lo cual también en el contexto en que nos encontramos también es difícil. Hay 60 delegados cubanos, se van a exponer 42 trabajos de esa experimentación campesina y hay una mesa redonda sobre los jóvenes, la juventud, porque la juventud sea como garantía de relevo y cerramos con una mesa internacional donde vamos a exponer experiencia de diferentes países en avances de la agroecología. Creo que va a ser un evento muy bonito y creo que los delegados están muy satisfechos con lo que están viviendo por estos días. Bueno, pero qué bien, qué buenas noticias. Gracias, gracias a Dilén por esto, gracias a usted por traernos estas historias y todos los días se termina en una finca, ¿no? Sí, estos tres días son de finca y muy merecido el recordatorio a nuestro comandante, lo hemos recordado en el inicio de ayer de la inauguración del evento, porque Fidel ha sido un defensor de la agroecología desde la cumbre de Río y siempre lo tenemos muy presente. Por favor, por favor, lo recuerdo, recuerdo en sus últimos años una vez contando lo que estaba haciendo con la moringa, la morera y todo el gran trabajo que desarrolló y yo escribiendo, escribiendo, ¿de qué escribes? Digo, de la próxima revolución de Fidel Castro. Me dijo, en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrla han de andar ocultas, como decía Martí. Sí, hizo su trabajo en silencio hasta el final. Así que es el mejor homenaje que le pueden dar. Un día como hoy, tú nos ayudaste a recordar, 15 de noviembre de 1999, se inauguraba uno de los proyectos más bellos de la solidaridad internacional, para Latinoamérica, pero después para el mundo. Todos van. Porque hay muchos. Todos van a visitar el centro Fidel Castro. No, yo digo Lelán, Lelán que cumple hoy, está cumpliendo años hoy. Bueno, pues muchísimas felicidades, se inauguró en 1999, hace exactamente 23 años. Y qué lugar para generar futuro. Gracias de nuevo. Nos vemos. Qué gusto. Hasta un próximo encuentro en la Mesa Redonda y felicitaciones a Lelán y a sus estudiantes y directivos. Apertará mañana. Mesa Redonda y felicitaciones a Lelán y a sus estudiantes. Mesa Redonda y felicitaciones a Lelán y a sus estudiantes. Mesa Redonda y felicitaciones a Lelán y a sus estudiantes. Mesa Redonda y felicitaciones a Lelán y a sus estudiantes. Mesa Redonda y felicitaciones a Lelán y a sus estudiantes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 16 de noviembre del año 2022. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Diana? Todo bien, Diana. ¿Y tú? Muy bien. Me alegro. Saludos, amigos. Como es habitual, comenzamos con los titulares de esta jornada. Inicia Presidente Cubano, gira por países de Eurasia y África. Celebra La Habana el aniversario 503 de su fundación como Villa. Se desarrolla en ExpoCuba cuarto foro de inversiones durante la Feria Internacional de La Habana. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, comenzó hoy una gira internacional por países de Eurasia y África. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario refirió En otro de los textos, Díaz Canel afirmó Estaremos de regreso el domingo 27 de noviembre, día en el que también asistiremos a las urnas para ejercer nuestro derecho a elegir a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. El mandatario cubano confirmó que visitará Argelia, Rusia, Turquía y China en respuesta a invitaciones oficiales de los líderes de esos países y precisó que trabajarán intensamente para afianzar vínculos económicos y políticos en pos del desarrollo de Cuba, o en palabras del propio presidente, continuar construyendo el horizonte de bienestar que nos merecemos. La delegación cubana está integrada además por el miembro del Buro Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, los viceprimeros ministros, Ricardo Cabrizas y Alejandro Gil, los ministros de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, de Energía y Minas, Vicente de la O y de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Y a propósito, el miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, resaltó la importancia de esta gira presidencial y expresó en Twitter Éxitos, querido hermano Díaz Canel. Desde el Partido Comunista de Cuba nos unimos en el esfuerzo del Estado y el Gobierno por trazar un horizonte de bienestar para nuestro pueblo en medio de las complejas circunstancias que nos acechan. No hay dudas de que lo lograremos, afirmó Morales Ojeda. Y esta es la primera gira internacional del presidente cubano luego de la pandemia de la COVID-19 e inicia precisamente por Argelia, un país con el que Cuba mantiene relaciones diplomáticas hace ya 60 años.